Eres el salvo de toda banda, tan solo hay poder en mi Jesús, que eres vivido hasta el día, tan solo hay poder en mi Jesús, tan solo hay poder en mi Jesús, tan solo hay poder en mi Jesús, que eres vivido hasta el día, tan solo hay poder en mi Jesús, Amén. Amén.